... Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro del resumen universitario de noticias. Como siempre y antes de comenzar con los titulares, te contamos que también hoy tendremos nota en estudio, en esta oportunidad con Julia Labatelli e Ignacio Díaz Delfino, directora y actor respectivamente de la obra de teatro Los Descendientes. También la columna de la Federación Universitaria del Centro de la Provincia de Buenos Aires con Agustina Berlari. Y ahora sí, después de estos anuncios y las entrevistas que vienen, vamos a repasar los titulares. El pasado 23 de agosto se llevó a cabo el Demo Day que mostró la última etapa de selección del concurso Prendete. El certamen que capacita, premio y potencia a emprendedores con proyectos innovadores tuvo lugar en esta selección en la Cámara Empresaria. Se presentó el libro Vecinocracia, Olfato Social y Linchamiento, una actividad organizada por el Área de Derechos Humanos de la UNICEN junto con la Facultad de Arte. La Facultad de Ciencias de la Salud organizó el pasado 28 de agosto la campaña de concientización, prevención y detección de la hepatitis C. Te contábamos en los titulares que se llevó a cabo la etapa denominada Demo Day dentro del concurso Prendete, un concurso que premia a emprendedores muy vinculados, obviamente, digo obviamente porque la CEPIT, la Cámara de Emprendedores del Polo Informático Tandil, es una de las impulsoras de este proyecto, de emprendedores vinculados al área informática. Por tal motivo, hablamos con Fernando Randazoro, subsecretario de Extensión y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y también con Maximiliano Cortés, presidente de la CEPIT. Bueno, el Demo Day es la etapa final del concurso de ideas innovadoras denominado Prendete, donde preseleccionamos las mejores ideas y a lo largo de toda la tarde de hoy van a estar explicándosela durante no más de tres minutos a todo un jurado de personas que van a definir cuáles son las cinco mejores para ganar los premios del concurso. Van a ser 19 en total, 10 son de Tandil y los nueve restantes son de cinco provincias diferentes de la Argentina y prácticamente está representado todo el país. Este es un trabajo que hay que hacerlo interinstitucional, público-privado, independientemente de las facultades, digo, es la universidad toda la que participa, porque uno de los proyectos que va a pichear son investigadores de la Facultad de Ciencia Veterinaria. Otro de los proyectos que va a pichear son graduados de Ciencias Económicas, graduados de Facultad de Ciencias Exactas, con lo cual este es un mundo que le da oportunidades y alternativas para la universidad en su conjunto. La verdad que la preselección fue muy difícil, más de 100 proyectos se presentaron, pudimos seleccionar 21, nos costó muchísimo, así que ya con eso el balance es altamente positivo, porque vamos viendo año a año que no solo se presentan más emprendedores, sino que va mejorando la calidad de los proyectos, o sea, no, por un lado por la innovación que van presentando los proyectos y por otro lado por la madurez con lo que lo presentan. Entonces creemos que después de tres ediciones más, hasta la cuarta de Prendete, se empieza a ver cómo la rueda va girando y vamos madurando como ecosistema emprendedor en la ciudad y en el país también. Sí, los ganadores participan, bueno, de este proceso de preaceleración y los que estén maduros, o sea, los proyectos que pasen satisfactoriamente ese proceso, tienen el premio mayor que es una semana en Silicon Valley con agenda completa para visitar startups, otros grupos emprendedores, aceleradoras, universidades, etc. Continuamos con Julia Labatelli e Ignacio Díaz Delfino, ambos integrantes de la obra Los Descendientes, Julia como directora y Nacho, si me lo permite, como actor. Julia, Nacho, bienvenidos a RUM, ¿cómo están? Bienvenido. Bueno, ante todo contarles a la audiencia, a quienes nos están mirando del otro lado, ¿qué es Los Descendientes y cómo llega esta obra a compaginar? No solamente una historia local, sino también un reconocimiento nacional a través de un programa del Teatro Cervantes. Sí, bueno, es así, como vos decís, es una obra que es producida por el Teatro Cervantes, por el Teatro Nacional Argentino, Teatro Cervantes, así se llama. Exactamente. Que tiene un programa por el cual produce espectáculos fuera de su edificio principal, que es el Teatro Cervantes en Buenos Aires, ¿verdad? Así que dentro de ese programa de producción en el país es que se desarrolla este espectáculo que se llama Los Descendientes, sobre la historia del movimiento obrero de canteras de principios del siglo XX, digamos, ese movimiento obrero inicial. Julia, ¿cómo llegás a seleccionar esta temática? Yo había trabajado ya sobre la temática, me interesaba muchísimo, me interesaba muchísimo investigar sobre el desarrollo del anarquismo en Tandil en esos primeros años del siglo XX, que fue muy importante. No hay mucha investigación sobre el tema, pero por ejemplo, uno de los dos periódicos feministas, anarco-feministas, digamos, del país, se publicó en Tandil durante un tiempo, digamos, en 1924. Entonces, en Tandil hubo algunos sucesos importantes referidos al movimiento anarquista, vinculados con el movimiento de canteras y de picapedreros. Así que yo había trabajado sobre un texto y postulamos a la convocatoria del Teatro Cervantes y, bueno, fuimos seleccionados y entonces así se llevó adelante. Es un texto fuertísimo, tuve la posibilidad de disfrutar de la obra, que además requiere una exigencia enorme de interpretar algunos momentos que tiene la obra vinculados con la participación femenina en las luchas obreras, vinculado con el día después de las familias de los grandes dirigentes que tuvo el anarquismo y el sector minero en Tandil, que para mí atraviesa gran parte de la conmoción que genera la obra. ¿Cómo te encontraste, Nacho, con este texto? ¿Lo conocías antes de que te convocara Julia? No, antes que me convocara, no. Julia nos convoca al proyecto, ya sabiendo que no íbamos a presentar en la convocatoria del Teatro Cervantes y una vez que, bueno, ya estaba confirmado, ella empieza a pasarnos el texto, no era la versión definitiva, empezamos a trabajar con un texto previo que Julia ya tenía esbozado, ya lo tenía en la cabeza, pero mientras empezamos a trabajar, por ahí el texto iba tomando ciertos cambios y bueno, lo empezamos a trabajar ahí mismo ya con los ensayos, si bien nos lo dio un mes antes o dos, nada, me encontré con el texto, también como te encontraste vos con la obra, con un texto que me hizo empezar a buscar que era lo que yo no sabía de un montón de cosas, de esto que están hablando, de la presencia del anarquismo en Tandil, de lo que fue realmente el movimiento sindical, de la importancia de la gran huelga, de la importancia de la actividad minera. Cuando hablás de la gran huelga, Julia, una huelga que ocupa nueve meses, tremendos. Sí, es increíble, digamos, es verdaderamente un suceso sindical para Argentina, no solo para Tandil, digamos, es una huelga que dura nueve meses y que obtiene unas conquistas impensadas en esa época, no solamente en Argentina, sino en el mundo, digamos, pensemos, jornada reducida de trabajo en 1908, es un avance, digamos... Después de repasar ese texto que exponen maravillosamente en la obra, fui por inquietud periodística a buscar algunos ejemplos, y excepto el ejemplo minero de los ingleses durante el gobierno de Margaret Thatcher, no hay muchos ejemplos de tantos tiempos de lucha con un objetivo claro, que además, en este caso, con un resultado absolutamente maravilloso. Sí. Bueno, en general, la actividad minera tiene una historia sindical fundamental, digamos. O sea, hay una relación entre actividad minera y sindicalismo. Bueno, en América Latina, por ejemplo, en Bolivia, hay, digamos, una cosa fuertísima que tiene que ver justamente con esto, con que el trabajo era minero, ¿no? Y en Argentina también hay eso. Así que la verdad es que la historia es apasionante. Y además, en Tandil tuvo algunas características épicas especiales, digamos, ¿no? Como esas nacionalidades, digamos, ¿no? Casi todos extranjeros, por ejemplo. Españoles, italianos, montenegrinos. Hay que pensar casi todos analfabetos. Digamos, la verdad es que el movimiento que consiguieron organizar, por supuesto, había siempre mediadores, digamos, ¿no es cierto? Quienes se ponían a la cabeza de la organización. En muchos casos italianos anarquistas, digamos, con formación anarquista, que venían ya con las ideas anarquistas a Argentina. Pero bueno, era a esa misma población a la que se le aplicó la ley de residencia y los expulsaban de Argentina. De hecho, he hablado con algunos descendientes, sobre todo con una descendiente muy mayor, pero muy lúcida, que recordaba las expulsiones, o sea, la aplicación de la ley de residencia sobre su padre, digamos, varias veces deportado. Así que en Tandil también tuvo un carácter particular todo este movimiento. Porque además te atravesó situaciones como la que, no voy a adelantar nada, pero la obra trata, que tiene que ver con la caída de la piedra movediza, que tiene que ver con un punto que también se da en un momento con el encuentro de muchas personas que llegaban y no sabían que amigos de sus lugares estaban acá y se iban con el boca a boca enterando. También conmueve mucho, Nacho, eso. Sí, conmueve bastante. Por lo general, bueno, una de las cosas que nos pidió Julia es que nosotros seamos receptivos mientras está atracurriendo la obra y empecemos a ver lo que pasa en la obra mientras la estamos haciendo y que empecemos a modificarnos por lo que nos va pasando. Y bueno, un poco lo que a vos te pasó como espectador, de cierta forma como actor me pasa a mí en cada función. Intento ir con el relato y, bueno, ir modificándome a medida que voy interpretándolo, aunque yo ya lo sé, los sucesos y con las entrevistas. ¿Cada obra, cada presentación es distinta? Sí, cada presentación es distinta. Porque también hay un público distinto. Sí, totalmente. Y aparte empiezo a hacer una interpretación, veo una entrevista y empiezo a pensar por ahí en una familia, en lo que fue el padre, porque por ahí el que hace la entrevista es el bisnieto de alguien que estuvo en la cantera. Entonces empiezo yo personalmente a imaginarme cómo habrá sido todo lo que por ahí sucedió, a llegar ahí, cuáles fueron los caminos. Y por ahí yo también me interesé un poco y busqué, entonces también sé de dónde viene esa persona y cómo fue el recorrido. Entonces también empiezo, como yo me conmuevo bastante fácil, empiezo a conmoverme solo por saber las historias de vida de cada uno. También es impactante la puesta en escena, el uso de tecnologías, el uso de la música en vivo, que en realidad uno no deja de disfrutarlo a pesar de que el texto no te permite distraerte. ¿Cómo lo compatibilizaste? Bueno, la verdad es que el proyecto es grande, digamos, involucra a muchos artistas, ahora estamos nosotros, pero Marcelo Jauregui Berri hizo diseño de escenografía, Pablo Vaz es el músico que está en escena, también hizo la composición de la música que se escucha en la obra. Bueno, Silvio Torres hizo el diseño de iluminación y Franco Pomponio hizo el diseño de fotografías y video, de imagen en general, que se proyectan en la obra. Así que es un grupo grande de artistas trabajando. A mí me parece que también nos dio la posibilidad de esta producción del Teatro Cervantes de ejercitar el ejercicio profesional más llano, digamos. Que muchas veces en nuestro trabajo teatral independiente está un poco mezclado, como... Todo terreno. Sí, sí, más a los ponchazos. Sí, claro. Y acá la verdad es que cada uno tuvo un rol establecido dentro del proceso de creación y funcionó muy bien el trabajo, digamos, como conectando escenografía con imagen y con actuación. De modo que estamos contentos porque hay una escenografía importante, pero no, digamos, de algún modo, no cubre, no tapa... No es invasivo. No es invasivo, no cubre el trabajo de los actores, por ejemplo, que me parece que están siempre en primer plano. Se puede seguir disfrutando todavía algunas fechas más. Sí. ¿Podemos contarlo? Sí, hay funciones todos los fines de semana, sábados a las 21 y domingos a las 20, en la fábrica. Estas son las funciones abiertas al público en general y hay algún cupo para grupos que quieran, digamos, solicitar el ingreso libre y gratuito para grupos, comunidades, etc. Pueden hacerlo. Tenemos algunas funciones previstas con escuelas los días lunes, que ya se agotaron los cupos, lamentablemente. La verdad es que eso también marca que interés había en las escuelas por asistir a ver el espectáculo y que los estudiantes pudieran ir al teatro, que me parece siempre tan importante. Y va a haber unas actividades complementarias, que son un taller sobre la historia de Tandil, el día lunes a las 6 de la tarde en la Facultad de Arte, a cargo de dos historiadores de nuestra universidad, Soledad González y Hugo Mengazzini. Y va a haber una función con recursos accesibles un sábado de septiembre, si no me equivoco es el sábado 21 de septiembre, en la que va a haber algunas actividades especiales preparadas para espectadores no videntes o sordos, como visita táctil, unas descripciones, en fin. Nacho, Julia, muchas gracias por este tiempo. Gracias a vos, por la invitación de nosotros aquí. Continuamos, en este caso es la entrevista con Esteban Rodríguez Arzueta, quien estuvo en la Facultad de Arte, en una organización conjunta con el Área de Derechos Humanos, presentando su libro Vecinocracia. Sí, bueno, la idea es un poco convidar este último libro, se llama Vecinocracia, olfato social y linchamientos, y en ese libro un poco la idea es pensar las, a las formas que asume, a esta forma que asume la justicia vecinal, la justicia empuñada por las fuerzas vivas de la sociedad civil, o determinados sectores de la sociedad civil que conocemos generalmente con el nombre de Vecinocracia, que es el gobierno de los vecinos alerta. Cuando hablo de Vecinocracia, estoy pensando justamente en una tradición antipolítica de la Argentina, porque se trata, digo, la figura del vecino es una figura con historia, que nos devuelve al siglo XIX, a la figura del vecino contribuyente, que nos devuelve al fomentismo, a la tradición fomentista de los vecinos, que fueron durante mucho tiempo también el punto de apoyo de los gobiernos militares, para encontrarle algún viso de legitimidad a eso. Es una tradición antipolítica porque se tratan de vecinos que desautorizan la política, que son vecinos atrincherados, vecinos que solamente están dispuestos a salir de su madriguera para apuntar al prójimo. Es decir, solamente están dispuestos a resignar las zonas de confort para pedir más policías, más luces LED, más cámara de biovigilancia, más cultura de la prevención. Esa es un poco la idea del libro. Continuamos en esta oportunidad con el Espacio Abra, que tiene para proponerte en esta edición las aventuras del fantasmita, también un trabajo de señales y lo que hicimos junto a los estudiantes de la Escuela Sabato. Lo conmovedor es ver a las jóvenes sub-20 en esas movilizaciones, es francamente una emoción muy intensa, pero también emociona mucho los barulés, una comprensión nueva. Las aventuras del fantasmita. me parece que estás tirando onda. ¡Gracias! 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 Seguimos con la columna de la Federación Universitaria del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la presencia de Agustina Berraria en Estudio. Agustina, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, Luis. Muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad, después de varios encuentros, tenemos para informar principalmente que el día de ayer se realizó en Azul la primer Junta de Federación de este cuatrimestre, en la cual las secretarías y el informe de la conducción de la FUCBA realizaron ante toda la Junta, vinculado a la información que había tanto desde las secretarías como desde los centros de estudiantes. En ese sentido, tenemos para comentar la aprobación del Gabinete de Salud para la Ciudad de la Barría. También estuvimos avanzando en las discusiones sobre las Olimpiadas Interfacultades que van a realizarse en el mes de octubre. Principalmente van a estar vinculadas al respeto y la cuestión de género y las consignas, digamos, contra la no violencia en las Olimpiadas Interfacultades. En ese sentido, pudimos avanzar ampliamente y también estuvimos charlando diversas cuestiones que hacen al funcionamiento de la Junta Ejecutiva y representativa de la Federación. También en ese sentido, queríamos comentar que paralelamente a este momento se está realizando una conferencia de prensa de los distintos gremios vinculados a la educación de nuestra sede Tandil, vinculados a la lucha y el plan de lucha de la educación pública en este sentido, en el momento de ajuste del sistema de la educación pública. Así que en ese sentido, estas han sido las novedades que teníamos para informarles desde la Federación. y también comentarles que hay un proyecto que va a estar implementándose desde las distintas sedes vinculado a ecobasos para controlar un poco la utilización de los vasos en los comedores del campus de las distintas sedes, dado que los residuos plásticos que generaban de los vasos de un solo uso, todos sabemos, digamos, la cuestión medioambiental que media en nuestro planeta actualmente y es en este sentido una apuesta en función de esta temática. Así que bueno, esas han sido las noticias por hoy y nos veremos en la próxima edición de las noticias de la FUPA. Continuamos en esta oportunidad con una nota realizada en la ciudad de Olavarría. ¿Por qué? Porque un trabajo en conjunto tanto del municipio como de nuestra Facultad de Salud de la sede Olavarría de la UNICEN vienen trabajando en lo que tiene que ver con la concientización, prevención y detección de los casos de hepatitis C. En esta oportunidad hablamos con Laura Senda que es la jefa del laboratorio del Hospital Héctor Cura de la ciudad de Olavarría y con María del Carmen Güeis quien es docente integrante de la comunidad educativa de la Facultad de Salud. La Universidad surge en el Rotary Club Internacional y acá en Olavarría el Rotary de San Vicente es el que nos invita y nosotros participamos dentro de la facultad ayudándolos a la toma de muestra y el procesamiento de las muestras. El test consiste en una cromatografía que entre 5 a 10 minutos aparecen una o dos bandas aparece una sola banda en los casos en que son digamos no reactivos y dos bandas en los casos reactivos que deberían ser confirmados en estos casos. En los casos de ser positivos se tienen que confirmar con una técnica por quimio-luminiscencia y en ese caso lo tiene que continuar la médica infectóloga que va a ser la encargada de tomar al paciente y poder acompañarlo para poder llegar a un completo tratamiento. Lo que interviene es el Rotary interviene la Municipalidad de Olavarría a través del laboratorio doctor Héctor Miguel Cura y también la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEF. La hepatitis C que es lo que se está detectando es producida por un virus es una enfermedad que se transmite a partir de puede ser de transfusiones también del trabajo de jeringas de aguja o a veces también de tatuajes que se han realizado. La importancia es que la detección temprana de la hepatitis C puede recibir un tratamiento y puede ir a la cura. Si no puede pasar a la cronicidad y eso lleva a mayores complicaciones. Para este tipo de enfermedad no hay una vacuna por eso la importancia es la detección temprana y de acuerdo a eso y de acuerdo al resultado si es se puede recibir un tratamiento y curarse. Llegamos al final de otra edición del resumen universitario de noticias de la Universidad del Centro. Como siempre un gusto haber tenido la compañía de ustedes durante estos 30 minutos. Nos encontramos el próximo viernes y como siempre muchísimas gracias. TACERECHA 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video